Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. La crisis del gas ruso va a generar serios problemas en el proceso agrícola europeo. Hablemos de esto. Como ustedes saben, desde hace varios meses la guerra entre Ucrania y Rusia ha venido generando un problema de aumento de precio del gas y recientemente escasez de este producto por las medidas tomadas por Rusia. Aunque el efecto inmediato de esto parecía ser únicamente el tema del combustible que se utiliza eventualmente para la movilización, se está empezando a presentar una serie de problemas en otros sectores que van a generar un efecto dominó que podrían llegar inclusive hasta economías como las nuestras. Un ejemplo de esto es lo que viene ocurriendo en Ámsterdam con los tulipanes y una serie de otros productos agrícolas. Lo que se viene reportando recientemente es que los invernaderos que se utilizan en Ámsterdam y otros países de Europa funcionan principalmente a gas y han crecido en la economía en los últimos 15 o 20 años, principalmente con un gas sumamente barato. En este momento se estima que más del 40% de los productores de distintos bienes agrícolas, ya desde tulipanes, pimientos, entre otros, están dejando de trabajar porque el costo del gas que vienen afrontando en este momento hace inviable su negocio. Y como ellos no ven ningún cambio en el corto plazo, y ciertamente creo que muy pocos lo ven, han optado por simplemente dejar de operar. Esto de manera previsible va a generar efectos en los precios inicialmente en Europa, pero al haber escasez de producción, se prevé que esta producción va a trasladarse a climas más cálidos, que en Europa uno puede encontrarlos eventualmente en España o en Marruecos y potencialmente podrían recurrir a climas más cálidos como los nuestros eventualmente. Como hemos conversado anteriormente, el efecto del gas y de la guerra va a tener un efecto dominó en muchas economías, incluyendo la nuestra, puesto que si hay escasez de productos allá que van a generar una mayor demanda, van a aumentar los precios. Y eso va a seguir moviendo hacia adelante la inflación que en este momento venimos afrendando. Comparte este video y síguenos en redes sociales. En esta ocasión te queremos recomendar esta reseña de un libro llamado Hábitos Atómicos, en la traducción, que básicamente hace referencia a aquellos hábitos que podemos generar, que son pequeños pero sumamente poderosos, para poder mejorar nuestro día a día, nuestro rendimiento. Si te gusta la reseña, te sugiero el libro, es sumamente bueno. Te va a gustar.